Bueno, regresamos. Nuestro WhatsApp treinta y tres diecisiete cuatrocientos novecientos seis. Vámonos a nuestra sección de deporte. Celoso está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, muñeco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a ustedes y a nuestros amigos del público. Pues, listos para empezar a hablar de lo que pasó primero en la I-Liga. Ah. Hablábamos el lunes pasado que Chivas América se enfrentaron. ¿Sí? ¿Quién crees que ganó? América. A la América ganó en esta I-Liga y dejó fuera. Con razón entraste y me veías y me veías. Hasta me estaba. No, no, pero pues aquí. Pues, este. ¿Qué quieres que te diga? Yo te te lo comenté la vez pasada que iba a ganar el América. Nada más te veo de ahora. Y luego piden otra vez que 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 hay que jugarlo, que no sé qué, que no sé qué pasó. Y hoy van a jugar en semifinales, ya las hay. No, no, no. Hoy a las dos de la tarde enfrentan al Pachuca en semifinales y también se dará el duelo a las dos treinta, la otra semifinal donde Toluca y León se van a enfrentar. Para que ya no me eches carrilla de. Muy bien. De las Chivas. Muy bien. Ahí está lo que pasó. Esta ahí liga que terminará prácticamente ya este fin de semana para todos los aficionados que les gusta. A mí lo lo he comentado, a mí no me gusta el formato que tiene esta ahí liga. Es muy rápido, ponen muchos comentaristas y bueno, al final de cuentas, es para los milenios, ¿no? Para los. Sí. Los chavos rucos ya no nos gusta. Sí te gusta, compañero. ¿El qué? No, la verdad. ¿La ahí liga? No. No, sinceramente te lo dije la la vez pasada, no hay como las cosas este personales. Yo no soy de esos jueguitos, no soy de ese tipo de rollos. Las cosas en vivo totalmente es lo que a mí realmente me apasiona. Digo, este respeto mucho la opinión de cada quien, pero no creo que debamos de perdernos algo tan padre como es lo natural por algo sintético. Así es, pues esa es la realidad, pero bueno, hoy hoy en estas nuevas generaciones disfrutan más de esto, están más acostumbrados y bueno, se les respeta. Yo también no me gusta, la realidad es que no me gusta, pero hay que hablar de lo que está pasando y otra realidad que está pasando el fútbol mexicano que ya se anunció, el arranque de la próxima temporada, 26 de julio será el arranque de la liga MX, con un formato que no ha gustado, ¿por qué? Porque son 18 equipos. Hoy van a calificar directamente los cuatro primeros y los otros ocho van a enfrentarse en un repechaje. O sea que estamos en una liga totalmente mediocre, hablamos que de 18, 12 van a calificar y solamente 6 van a quedar fuera, o sea que el Atlas tiene posibilidades de nueva cuenta ya de calificar, porque está muy cercano a esta situación, el equipo roguenegro ya, ya si no califica quedando 6 fuera, nos aventamos aquí de de la ventana. Bueno, algo bueno va a pasar este. Algo bueno va a pasar, vamos a ver qué sucede con este equipo, con estos equipos de la liga, pero bueno, de la liga MX que arranca, igual, sin público, vamos a estar sin público en la liga MX, esta situación que se va a complicar para los aficionados, ¿no? Porque estar en, como dices, estar en vivo gritándole a tu equipo, eso creo que va a ser toda la liga, ¿eh? No sé si para allá el mes de enero pueda pueda meterse público, empezar a dar la mitad. Hay equipos que ya jugaban sin público, ¿no? La historia nos decía el Lecaxa que no tenía público el Atlante, pero bueno, la realidad es que empieza este nuevo formato sin liga de ascenso ya, quitaron la liga de ascenso, por lo pronto, por este año no habrá liga de ascenso, andará una liga de expansión para apoyar según esto a los jóvenes, muchas cosas. Me imagino que habrá también un sistema de seguridad en el sentido de, por protección a los propios jugadores, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Este, cómo saber quién sí, quién no, quién está expuesto, quién pudiera en momento dado ser un riesgo, porque por más que quieras, es un es un deporte de contacto, ¿no? Sí, esa situación es la que tienen que manejar, lo decíamos, recientemente ya hubo un deporte como la lucha libre que ya empezó a trabajar de esta forma, cada función, cada lucha que se cambia hacen la sanitización de las cuerdas, del ring, el referee sale con guantes, sale con cubrebocas, y los luchadores sí se les toma la temperatura y se les hace ese tipo de pruebas para que puedan, que puedan estar actuando. Eso empezó hace un mes y lo cortaron hace una semana por, porque en la Ciudad de México empezó más elevada la situación del COVID, y por eso lo cortaron, pero acá en la Liga MX tendrán que hacer algo, porque se anunció en Santos 12 jugadores que tenían COVID. Hubo en Toluca ya el anuncio de otro jugador, y empiezan a señalar jugadores que salen y son los que van separando de los planteles. Sí, pero se tienen que esperar. Pero se tienen, yo creo que de aquí a agosto lo van a iniciar. Sí. Este vamos a ver cómo está la situación, pero si es algo, pues yo pienso que sí es algo riesgoso, ¿no? Como dices, es el deporte de contacto. En la jugada no se tocan, por ejemplo, en Alemania están jugando, cuando hay un gol, el festejo es individual, no se pueden abrazar, están trabajando de una forma y no se han dado contagios. La Liga de España también ya arrancó el día de ayer en el Clásico de Sevilla, donde Sevilla le ganó dos por cero al Betis, sin público, de igual forma, y así empezarán, tendrán que irse adaptando poco a poco, y algo que afectó mucho a los europeos fue que no cortaron la Champions League en a su tiempo, hubo un partido en España que jugó el Atlético de Madrid contra el Liverpool, como era un partido muy interesante, jugaron y ahí hubo muchos contagios dentro de la... Eso fue lo que pasó, pero bueno, vamos a cambiar de tema, si nos parece, y vamos a ver este video, para los aficionados que les gusta la lucha libre, nos pusimos a investigar, a buscar dentro de las redes sociales, un video de cómo se ven algunos movimientos llaves de lucha libre en cámara lenta, vamos a verlo. Ahora ve, ve eso. En cuadro por cuadro, para que vean más o menos el movimiento ahí del cuello, esto que es una silla vacía que se avienta, la catapulta también ahí aventando estos giros que hacen los luchadores, que es este... interesante, ¿no? Sí, muy interesante, y ver, o sea, la manera en que dan, este... realmente cómo vuelan inmediatamente, porque pues nosotros no lo podemos ver así. Sí, es rápido. Es automático, y ver este tipo de patadas, lances, vea usted, para que vean que es un deporte, es un deporte muy complicado, ¿eh? No, muy peligroso. Es peligroso, complicado, este deporte, y bueno, verlo así en cámara lenta, todo este tipo de movimientos, es muy atractivo. Exactamente. Te enteras, te enteras realmente de lo que viven, porque de pronto es muy fácil hablar y decir, no, pues están actuando, pues ojalá que pudiéramos tener la capacidad de actuar de esa manera. De esa manera. Sí, de fingir un golpe de ese tamaño, no cualquiera. Sí, no, el simple hecho de, yo un día los invito a los que dicen que no, que se paren en una tercera cuerda y se avienten. Ahí con eso. No, no, no. Con las caídas que te das, imagínate el apachurrón de riñones, hígado, y todo lo que se te ocurra que te das realmente es muy, muy, muy fuerte. Vimos como un luchador ahí lo avientan de espaldas y sacuden la cabeza, que es un a un ser humano normal, ahí, ahí quedamos, no lo levantamos en una semana, porque me pasó un día, un reportero que iba conmigo, también dijo, no pasa nada, lo agarraron, lo aventaron de espaldas, y no se levantó en quince días. Ay, qué barbaridad. Pero bueno, son las situaciones y es un video muy interesante para todos los aficionados de Arriba Corazones, que les gusta la noche. ¿Verdad? Gracias, Oso. Muy bien, gracias a ustedes. Nos vemos para la próxima. Nos vemos el próximo. Muy bien, felicidades, me hacía falta con más información.